19, 20 y 21 de marzo, acérquense al centro de la ciudad con distintas actividades culturales y deportivas también, particularmente este concierto de Tania Libertad Armando Manzanero, el 21 a las 19 horas, pero va a haber en distintos lugares, así que pues es muy buen inicio de la reactivación cultural de la ciudad, de las actividades culturales en la Ciudad de México, en el Centro Histórico de la Ciudad. ¡Gracias!